Y por eso llega primero al recinto de vencedores, gran carrera de Flavio Bortote, gran fin de semana del equipo de José C. Paz, del José C. Paz Racing, que logró un meritorio tercer lugar en esta presentación del Mouras. El año pasado en el Pista Mouras había ganado la fecha 4 en La Plata, la fecha 6 en La Plata y la fecha 7 en La Plata. Y aquí vuelve a ganar en este escenario donde tuvo aquella bronca terrible de perder el campeonato de la Fórmula Metropolitana en 2016. Exactamente. Con un auto que usted lo ve así y dice, de Márquez. Claro, pero está floteado así, lo había manejado Javier Chávez. Ah, esta es la cebra voladora. Esta es la cebra voladora floteada como los Márquez, digamoslo así. Ahí está, flamante vencedor. Bien, carajo, me quema. Emociona, abrazos, besos, lágrimas. Ahí está Sabrina, la madre, también la hermana. Ahí está, cumple 15 años la vida. Exactamente, y falta Marcos. Marcos, ex piloto de motos y de autos. Ajá. Está bien. Y ya contamos como Sabrina corría en motos y cuando quedó embarazada de Damián Márquez dejó de participar. Claro, lógico. Damián la retiró de las pistas. Mirá vos, como suele pasar, la vieja hace todos los sacrificios, no hay nada que hacerle. Bueno, ahí está Damián Márquez, que tiene la excusa de decir, yo te traje la victoria de regalo, le dice la hermana. Ya está. Ahí está el padre, ese es el saludo. Sí, señor. Y ahí está la hermana. Ahí está.